Bienvenidos amigos a otro video mas Quiero que vean el vehículo que les traigo el dia de hoy Pero sin antes enseñarles ese auto Quiero que revienten ese boton de likes Esperamos llegar a mas de 10 mil likes Y les traigo otro auto Como el que van a ver aqui O aun mas chido Asi que ya se las saben, compartan, suscribanse, activen las notificaciones Para todos los videos Y ahora si se los muestro, vean esto Oh si, oh si No lo puedo creer Crack, esto si es una tremenda maquina Un Camaro amigos Que ustedes abajito me van a dejar el modelo exacto De este auto, a ver si es cierto Que muy conocedores, igual me van a dejar Otro auto super deportivo Que les gustaria ver en el canal Pero este no es un auto normal, como pueden ver Esta totalmente equipado Pero en fin, en fin, ya saben que no me gusta enrollarme mucho con esto Vamonos a lo que venimos El dia de hoy, este Camaro Amigos Corre como no tienen una idea Vean, esta repleto De torretas Sirenas Luces No se como ustedes lo conozcan Igual si me lo quieren dejar en los comentarios Estaria perfecto Estoy esperando la primera llamada La segunda llamada Y pues como no me llego nada Ahi esta Posible intoxicacion de piloto De que me estas hablando De que me estas hablando Ah, por cierto amigos Quieren que les traiga videos de Free Fire o Fortnite Dejame aquí en los comentarios de que les gustaria Obviamente seguiré trayendo GTA 5 todos los dias Pero igual necesito traer nuevo contenido al canal Porque esta llegando muchisima gente Entonces hay que traer nuevas cosas Tu dejame aquí en los comentarios Que te gustaria ver Free Fire o Fortnite Vamos a ver quien gana A ver cual es el mejor para ustedes Ahorita lo que me dijo rápidamente Y como les acabo de decir Decia Que un piloto intoxicado Osea What Que esta sucediendo ahi Y en el video del dia martes Que si no lo iba a ver Y recuerden De lunes a domingo Estamos subiendo videos A la 1pm Hora México Les dije Que ya no iba a chocar en ningun video Ah no Casi choco No lo puedo creer No lo puedo creer Pero en fin amigos No me rollo mas Vamonos hasta el aeropuerto Para mi ultimamente ha llegado mucha gente Que me dice Oye Edgar no manches No hagas cortes No quites los trayectos Amigos No me gusta hacer el video largo Simplemente por hacerlo Largo No se si me explico Osea Me gusta ponerle solamente Las cosas interesantes Yo podria hacer un viaje De aqui Y les doy sincero De aqui Hasta aca Que sea una misión Literalmente Y en ese transcurso Me podria tardar 5 minutos de video Que no va a pasar Absolutamente nada Entonces es por eso Que no lo hago Por eso es que hay Muchisimos cortes En mis videos Espero lo entiendan Les guste la acción Como a mi Y pues nada Por eso es que lo hago Vean Esta llegando Un helicóptero Otro helicóptero Esto si se pone bueno Vamos a ver Ahorita que esta sucediendo Aqui amigos Porque decía Piloto intoxicado Me imagino Que se echo algo Por ahi El don Vean este camaro Es que simplemente No lo puedo creer Amigos Esta increible Ustedes que opinan A ver Ese es el piloto Ese señor Se ve raro ahi Pero dice Que es Aqui Ok Vamos a hablar Con esta señorita A ver de que se trata Esto Ok amigos Al parecer Es con Esta Señora Ok Ok A ver Esperen Ok Sospechoso Concierne Por favor Checa De nada señorita Este Ahora vamos con el piloto Vamos a hablar con el piloto Tal vez le quiso hacer algo A esa señora La verdad No lo se amigos Uy No manches Esperen Dejenme ver Que acaba De hacer aqui Ok amigos La señora De alla atras Nos hablo Para decirnos Oye Sabes que oficial Este piloto Quiere dar Un vuelo Pero Como pudieron ver Los mensajitos Que me aparecieron Hace ratito Dicia que trae Olor Al alcohol Amigos Signo De cannabis Y signo De cocaine Entonces La persona O el alcohol El sospechoso Tiene ojos rojos Que vamos a ver Si es cierto Eso A ver A ver A ver A ver A ver A ver Yo no los veo Tan rojos Pero Dice aqui La La llamada El sospechoso Tiene las pupilas Dilatadas Arrestalo Bueno Bueno Señor Por favor Arriba las manos Procederé A arrestarlo De la manera Mas amable Posible Por favor No se resista Thank you very much Perfecto Lo tenemos Michael Zone Creo que ya me había tocado Una persona Michael Zone Todos son iguales Ok Ya Ya le llamamos La señorita Levanto el reporte Que se había dado cuenta Que este piloto Venía Un poquito pasado De cosas ilegales En fin Perfecto Ahí viene La patrulla Correspondiente Ahí viene Otra patrulla Correspondiente También Ah ok Son dos Son dos La que se De guardia En el aeropuerto Y el que se va a llevar A este señor Perfecto amigos Voy a proceder A pedir otra llamada Ok Todavía no puedo Todavía no puedo Pero vean Este camaro Es más Si llegamos a más De 8000 likes El día de hoy Les traigo Otro video Con este camaro Amigos La verdad Está muy increíble A ver Ahorita van a echar Aquí al señor Lo van a echar Se va a subir El señor Ahí arriba Por favor señor Subase Sea muy amable De subirse Tenemos una carrera Ilegal Dentro Literalmente Del aeropuerto ¿Cómo es posible esto? Vamos para allá Es lo que me gusta Traigo un buen carro Vean los carros Vean los carros No manches Vámonos Pero no carnal No Contra mí no Contra mí no Se me va Se me va Voy a pedir apoyo Botón de pánico Si no se me van a pelar Se me van a pelar Y esta vez No lo voy a dejar No lo voy a permitir Amigos Y menos con este super auto Ok Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Bájate del vehículo Bájate del vehículo Estás tú Arrestado Compañero Bájase del vehículo Bájase del vehículo Por favor Arriba las manos Donde pueda verlas Perfecto Perfecto Lo tenemos Lo tenemos Bien 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 Señor 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 A dónde A dónde A dónde Al piso Al piso Rápido ¿Ya vieron eso? No se mueve What? Ok Lo arrestamos Rápido 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 Se nos va a escapar el otro Se nos va a escapar Compañeros Tenemos que aprobarnos Tenemos que ser rápidos Aquí Eficaces Ok Voy a llamar A un transporte Que obviamente es una patrulla Y a una grúa Perfecto Me voy Me voy Me voy En Los Santos International Airport ¿Cómo que vengan? ¿Cómo que vengan? Ahí están Ahí está la grúa Ahí está La Guardia Nacional Que si no ni hubiera Este video Uy amigos De lo que se están perdiendo Quedó Increíble Uy Para chuparse los dedos No 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 Se me Peló al tazar Amigos Se me fugó la persona Este es el problema Hacer las misiones solos Pero no pasa nada Esto está Mucho Mejor De lo que yo esperaba El día de hoy Ok Tenemos un vendedor No me interesa tanto Me voy a ir aquí Voy a pedir otra llamada Otro vendedor Amigos Ya voy a quitar esas misiones Es más Voy a hacerla Voy a hacerla Ustedes déjenme aquí en los comentarios ¿Les gusta esa misión? ¿Les gusta ese tipo de misiones? Déjenme ahí en los comentarios ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy Está por la parte de arriba Ok El vendedor se está moviendo El vendedor se está moviendo Ya hizo su transacción Amigos Su transacción ilegal Ahorita te voy a agarrar Brother Ok amigos Estoy aquí Donde está el vendedor Pero sabemos con cuidado Creo que está armado No hay necesidad de violencia Está el arma Perfecto Arrestamos Y siempre la misma persona Ya se habían dado cuenta de eso Juntamos el arma Juntamos el arma también Leo Thompson Vendedor de cannabis Fue arrestado Perfecto Juntamos el arma Ya llamé al número 8 Para que vengan por él ¿Qué carnal? ¿Qué? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Unos cabezazos o qué? ¿Dónde está la señorita? Ok Ok, ok Ya vinieron por él amigos Yo aquí ya no puedo hacer más Vean este camaro Polarizado Color negro Rines en color negro Llantas Goodyear Hombre brother No sé ni siquiera si se pronuncia así Pero en fin En fin Vámonos Amigos Tenemos una emergencia Con un avión LCRGK30 En Rundae 10 Ok Voy para allá No sé que esté sucediendo Pero vamos 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 Acabo de llegar amigos Estoy viendo aquí la Guardia Nacional Bomberos De todo Oh No manches Oh No, no, no No lo puedo creer No lo puedo creer Ok Viene fallando Viene fallando la avioneta What the fuck ¿Qué es eso? Ok, ok Va a caer Va a caer Ahí están los servicios correspondientes Me voy atrásito de él Por cualquier cosa ¿Vieron esas maniobras? No manches Ok Literalmente Ya no está funcionando esto Dice que cheque El La La avioneta Ok ¿Qué? ¿Habla con el piloto? Señor ¿Qué acaba de suceder? What the fuck No manches A ver Ok Necesita asistencia médica No Estoy bien No Lo demás No lo entiendo Ok Vamos a hablar A la FAA Presionándote Bienvenido A la Administración Federal De avionaje O algo así Decía ahí What the fuck ¿Qué está pasando? No Ok Se va a investigar el oficial Continúa la investigación Del Jet Amigos Ahí está el otro piloto Ahí está el otro piloto Y la nave ha sido decomisada Por la Administración Federal De avionaje What? ¿Qué acaba de suceder? No manches Esa misión está súper loca Amigos Ustedes vieron Esas maniobras La avioneta Llamero O digo El jet Llamero Eh Ya se fueron todos El jet Iba a estrellarse Literalmente Levantamos el reporte Porque La aeronave El jet privado Venía fallando Por los indicadores Y aparte El clima Entonces fue Llevado a revisión O algo así Me imagino No manches Es que esa misión Nunca me había tocado A ver Requiero una de misiones Ok Tenemos una persona armada Ya la veo Ya la veo Ya la veo Hay que tener cuidado Porque viene por acá Voy a pedir apoyo Para que eso se vea épico Amigos No Mi camaro Mi camaro Brother Voy a acabar contigo Bro Oh no Tres pantalones No no Mi camaro Mi camaro Ahora si Ahora si Brother No 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 Al piso Al piso No te mueves No te muevas No amigos Tuve que proceder Tuve que proceder Ya llegó todo el apoyo Ahí vean Cuatro patrullas Ay cuidado 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 Cuatro patrullas Quizá la persona No se si trae Eh traiga ropa Perdón Si si trae un chor Señor Señor Que le esta pasando Porque me quiso Eh lastimar Ok amigos Este misión finalizada Todos los servicios Que había pedido Perfecto Y ahora Pues vamonos a la siguiente misión Se la saben Ustedes ya se la saben Auto armado Como que no Esto es lo que me gusta Copiado En ruta Proceder Con precaución Claro que si bro Claro que si Amigos Ustedes saben hablar inglés Dejame aquí en los comentarios La verdad Yo me voy a meter Unos cursillos Por ahí Oh Están robando Un camión blindado What Ok 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 Vamos vamos Ya no tengo balas Vamos vamos Move 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 Vean esto amigos Este auto Venía con Uno dos Eh Tres Cuatro integrantes A robar El camión Blindado De dinero Vean Este Tenemos un oficial Que ha ido Vamos a llamar Rápidamente A Los paramédicos En helicóptero Amigos Que si no Ni van a ver Los dos videos Del lunes Y el martes Uh amigos Y del sábado Lo que se están perdiendo Y es más Ahorita se los voy a mostrar Porque están viendo este video Mira ese puntito Que viene ya No Ahorita lo van a ver amigos Ahorita lo van a ver No manches Como se quisieron robar Un auto Eh Literalmente blindado Si cargan mucho dinero Y todo Pero está literalmente Blindado Hasta no más poder amigos Wow Entonces ahora pues Hacemos nuestro correspondiente Trabajo Como debe de ser Eh La grúa Para esta camioneta También Quiero que vean esto Eso es impresionante Amigos Ahí se están bajando Los paramédicos Ya no vienen En servicio local Bueno Tenemos ya los dos servicios El servicio local Y el servicio aéreo Vean eso No manches Que anda brother Como andas Como andas Vean Ya se bajaron Ahorita van a ser Los paramédicos Por aquí Ahí está Vean eso amigos No manches Ok Carnal Este Ocupo que te bajes Por favor Estás Pisando a A las personas Que vamos a arrestar Esperen No 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 me Dispares No me Dispares Soy de los suyos Soy de los suyos Ahí está su camioneta Perdón Perdón por bajarlos A punta de pistola Pero ahí está Ahí está Es que ocupo que esas personas Hagan su trabajo También de igual manera Pediré 1 2 3 Unidades De emergencia Perfecto 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 No manches Esa última Si estuvo Muy épica Muy pero muy épica Me gustó Me gustó Amigos Ustedes que opinan Quieren más misiones Así Simplemente Dejenme en los comentarios Y dejen su like Así yo me doy cuenta Apoyen muchísimo este video Vean dos ambulancias La aérea que vino Ya están levantando Todos los cuerpos Y pues nada amigos Aquí despido Este video Espero les haya encantado Mucho Si es así Ya saben Compartan Suscríbanse Sigan en todas mis redes sociales Si quieren hacerse miembros del canal Miembros VIP Denle click en el botoncito Unirse Luego les subiré un video De como es Pero recibirán Eh Directos Exclusivos Que si solamente verán ustedes Tendrán insignias Personalizadas Que solamente tendrán Ustedes Darios de los videos Y su nombre destacará Entre todos los demás También tendrán Acceso Oh No manches A ver a ver A ver a ver A ver Esperen Esperen No No Que te pasa brother También tendrán acceso Información Videos antes que todos Imágenes antes que todos Así que si se quieren hacer miembros Tiene un precio de 49 pesos Mexicanos Amigos La verdad está súper bien Igual Si se la quieren pensar Piénsenlo Igual denle en el botoncito Unir Y ahí les saldrá Más información Está al lado del botón Suscribirse Igual les subiré un video Después como les explico Y pues nada Si les gusta la idea Simplemente pues Ahí los espero Y ahora sí Me despido Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!